Hola, soy Francisca Ramón de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a ver este objeto, inteligencia artificial y la protección de la salud ¿Cuáles son los objetivos de este objeto de aprendizaje? Por un lado, describir la relación entre inteligencia artificial y la protección de la salud teniendo en cuenta los derechos humanos y por otro lado, el siguiente objetivo es explicar cuál es el cuerpo legislativo que tenemos que aplicar de forma correcta Para ello vamos a desarrollar una serie de contenidos vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la protección de la salud vamos a ver cómo se protege la salud en la legislación española la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud y luego haremos una breve referencia a la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España para terminar con unas breves conclusiones y algunas referencias de bibliografía por si quieren ampliar la información que se les facilita en este objeto de aprendizaje Bien, como introducción tenemos que partir de que la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación las TIC al ámbito de la salud y sobre todo la introducción de los algoritmos la inteligencia artificial, los datos masivos, Big Data plantean distintos problemas y cuestiones en relación a los derechos que pueden verse afectados precisamente teniendo en cuenta que estamos tratando con datos especialmente protegidos como son los datos de salud y ello puede plantear algunas cuestiones y problemas en el ámbito jurídico para evitar una vulneración de los derechos fundamentales de los sujetos Bien, el artículo 43 de la constitución española relacionando lo que es la protección de la salud en nuestra legislación establece de forma muy clara el reconocimiento del derecho a la protección de la salud de tal manera que establece que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas de prevención y también prestando una serie de ayudas y servicios para lograrlo Se establece también la aplicación de la ley del año 1986 de 25 de abril general de sanidad en la que nos encontramos con los derechos y deberes correspondientes aplicables a este ámbito Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud cuando nos referimos a, dijéramos, a los avances médicos tanto en el ámbito del diagnóstico como también en el ámbito de las intervenciones quirúrgicas se han visto influidos por la inteligencia artificial de forma muy clara Recientemente ha aparecido en prensa una información de que se había realizado la primera operación por parte de un robot para la intervención en un varón para la extirpación del cáncer de próstata de tal manera que el médico a través del robot da Vinci tenía acceso a un campo quirúrgico mucho más definido, mucho más amplio con una mayor precisión para llegar al abordaje del tumor y además conseguir la reconstrucción necesaria para la funcionalidad de, dijéramos, de ese órgano tanto en el ámbito, dijéramos, de la función de carácter sexual como también la función fisiológica del paciente Hay que tener en cuenta que también durante la crisis sanitaria por la COVID-19, la pandemia la atención médica también se realizó a través de medios informáticos estos mismos medios que se utilizaban para la detección de los contagios para el seguimiento de la enfermedad se plantean numerosas cuestiones en relación con los derechos fundamentales Hay que tener en cuenta que se están utilizando algoritmos también para utilizarlos en el ámbito de la medicina para determinar las probabilidades de recaída de una determinada enfermedad según una serie de parámetros y también disponer de una información muy útil para el facultativo para ver el abordaje de esa enfermedad el tratamiento para ver las posibilidades de recaída de esa patología Bien, la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España que no tiene carácter normativo sino una serie de pautas establece que el empleo de sistemas digitales de asistencia al diagnóstico y en particular de procesos basados en la inteligencia artificial no va a limitar el derecho al libre criterio clínico del personal sanitario es decir, el paciente podrá también solicitar que no solamente se diagnostique a través de inteligencia artificial a través de un algoritmo sino también que intervenga una persona es decir, un facultativo en ese diagnóstico Como conclusiones llegamos a las siguientes los nuevos sistemas de diagnóstico así como las intervenciones quirúrgicas que se realicen interviniendo la inteligencia artificial a través de un algoritmo, mediante un robot no están exentas de cuestiones de un gran calado y una de ellas son los datos personales datos especialmente sensibles como son los datos médicos y otra también es la responsabilidad por daños causados por una máquina o robot La Carta de Derechos Digitales contempla determinados aspectos relacionados con la inteligencia artificial y el ámbito médico y establece una serie de límites no obstante, deberían haberse contemplado otros aspectos más ya que así podemos encontrar una referencia en la reciente normativa comunitaria Sería deseable establecer estos límites además de los ya contemplados para evitar una infracción de los derechos fundamentales de los sujetos que se pueden ver vulnerados por la utilización masiva de esos datos médicos que son datos especialmente sensibles Bien, si quieren saber más sobre este tema algunas referencias de bibliografía como inteligencia artificial en la relación médico-paciente algunas cuestiones y propuestas de mejora no tienen acceso abierto en la revista chilena de Derecho y Tecnología o la aportación de inteligencia artificial y la atención médica a pacientes, diagnósticos y robots publicado en la revista Derecho y Genoma Humano Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada Ambas aportaciones son de Ramón Fernández Bien, espero que con estas breves notas les haya quedado un poco más claro la relación que hay entre inteligencia artificial y la protección de la salud Muchas gracias por su atención